Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días ¿Por qué? Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Vamos a impresionar el ojo ¿Verdad? Y nos damos cuenta Cual es o como está la imagen Y lo mismo lo hacemos en el otro ojo Esa es una manera de definir Cual es el ojo dominante Y hay otra práctica Me puedes tener por acá Hacemos una especie de círculo ¿Verdad? Como Como podemos darnos cuenta ¿Verdad? De esa manera En esa parte De la forma de círculo Definimos una imagen a 3 metros ¿Verdad? Y nos damos cuenta Si esa imagen Está El 100% ¿Verdad? Y si el paciente Tiene ambliopía Que es un ojo perezoso Es así Que nos damos cuenta En niños Desde los 6, 7 años Que puedan colaborar ¿Verdad? Y hasta los 13, 14 años Que se lleva a cabo esa terapia Puede realizarse ¿A través de qué? Bueno Si el paciente Tiene ambliopía ¿Verdad? Nosotros lo corregimos Si es miope O astimático Y le mandamos la terapia Para que el ojo Este trabajando ¿De qué forma puede hacerlo? Puede hacer Con juegos ¿Verdad? De videojuego Puede hacerlo A través de puntos Por ejemplo Ponemos Lo ponemos Como que está en clase Una hora O dos horas al día Ponemos un punto Rojo Otro punto rojo Punto verde Con punto verde Entonces hacemos Que unan los puntos De diferentes colores O puede ser también Con juego Ya sea con la chimbomba Ponemos al niño Que esté jugando ¿Verdad? Con Ya tapado el ojo Para que el niño No esté Concentrado En que está tapado el ojo Y le moleste Entonces Estamos viendo las imágenes En eso En la parte del parche Esa es una Esa es una forma De llevar a cabo La terapia Otra forma puede ser Que es interesante ¿Verdad? Cuando el niño Está en clase ¿Verdad? Puede Podemos ponerlo a estudiar O hacer el hábito De la lectura Puede Si el niño Si el niño Ya está En la etapa Escolar ¿Verdad? 9, 10, 11 años Y está en la etapa De la preadolescencia O la adolescencia Puede pasar leyendo Y es una forma Viable ¿Para qué? Para que Ellos Ya no le cueste O no tengan El problema Como tal Entonces En caso del paciente Visión doble O En el caso Del paciente De ambliope ¿Verdad? Tiene que utilizar Tapar el ojo dominante ¿Verdad? Y corregir El ojo afectado Oye Isaac Qué interesante Lo que está mencionando Un saludo muy especial Aquí a mis sobrinos Paco y Dina Porque En el caso de ellos Pues Fue Una atención Muy temprana Y Ha sido lo contrario Hablando de terapia visual Muchos padres de familia Hay veces No atienden a los hijos Porque no saben De que están sufriendo De esto En el aspecto De que pueden No tanto Cuando hay un diagnóstico Bien claro Y preciso Y visible Sino cuando Los niños Salen mal en clase Y tienes que buscar Varias opciones Para conocer Que le está afectando Una idea Puede ser la vista Porque lo miran A cierta distancia O porque Simple y sencillamente Llegan a cansarse Y Si agarras Una terapia visual Te permite Que la medida En vez de ir aumentando A futuro Como lo empezamos A tempranedad Esto vaya reduciéndose Porque le va permitiendo A que su ojo Se vaya desarrollando De la mejor manera Esto ha pasado Con mis orinos Pues Gracias a Dios La medida Ha ido reduciéndose Ha bajado Ya el próximo año No van a tener No van a tener que necesitar Lentes Para nada Por estas terapias Que han venido realizando Ya desde un cierto tiempo O sea Esto es muy importante Porque muchas veces Creemos Al vos lo decías Cuando es muy visible Obviamente Si hay un diagnóstico Pero hay veces Tienes problemas visuales Que no son De diagnóstico Claro Y tienes que hacer Varias consultas Para darte cuenta Que le está afectando Al niño O la niña Que interesante eso Y hay que recalcar Algo muy importante Pues que en el país No lo tenemos En países desarrollados Es un requisito fundamental De que en la etapa escolar El niño tiene que pasar El chequeo visual Acá no Aquí pues digamos Es opcional Hay colegios que te lo piden Hay colegios que te lo piden Es opcional Y hay colegios que te dicen Te exigen Te exigen Como una norma Para hacer este proceso Pero también hay un Hay un papel fundamental En el maestro El maestro se identifica El paciente O el pacientito Cuando tiene problemas refractivos En el caso Cuando no es visible ¿Verdad? Prescribe algunos síntomas Que lo hemos mencionado acá Lo que es ardor Lagrimeo Confusión de líneas Cuando lees Dolores de cabeza Se le pone rojo el ojo Aparte de eso El paciente No está rindiendo Académicamente Y prescribe O presenta Cansanso visual Lo que estabas mencionando vos Que ya en ese caso El paciente No está dando La talla en las clases Se le lagrimeo el ojo Y le dice Al papá O a la mamá Que está presentando problemas Como tal en su vista En ese caso No hay que hacer caso omiso Porque el paciente Está colaborando Y no es que quiera usar lentes Porque a nadie le gusta Usted le pregunta A un paciente Que si le gusta usar lentes La mayoría Le va a decir O casi todo Le va a decir Que a mí no le gusta Usar los lentes Lo hacen por necesidad No para verse mejor Sino para ver mejor Que hay que aclarar eso Y en los casos De pacientes Con capacidades diferentes Obviamente Tendría que ser Un requisito fundamental Que el paciente Se haga un examen Cicloplégico Que es a través De gotas Para dilatar la pupila De igual manera Para poder corregir Y darle seguimiento Al caso ¿Qué hacemos Cuando el paciente Está en terapia? Bueno Eso puede Puede tener Un procedimiento De uno Dos Tres Cuatro años De acuerdo A lo que De lo que Determine El oftalmólogo ¿Por qué? Porque si el paciente Tiene extravismo Giovanni Y corrige Sin necesidad De usar Sin necesidad De la cirugía Con eso Basta y sobra Por eso Son las terapias Igual pasa con La persona Ampliope Y pasa con Las personas Que tienen Visión doble Me calmaron ¿Viste? Activaron La activación Ya hablaste Eso es lo bueno Isaac ¿Dónde te pueden Contar? Nuestro amigo Estelvidente Y si quieren Llevar a su niño O niña Si están pasando Por esta circunstancia O condición Y quieren tener Un seguimiento ¿Cómo te pueden Encontrar? En Facebook En Instagram En TikTok Porque somos Influencer Y en Stream Como Centro Óptico Y nos pueden Llamar O escribir Al WhatsApp Lo que es El 76 42 1842 Lo que aparece En pantalla O nos pueden Llamar O escribir Al Telegram Y claro Que es el 89 450 340 Ya saben Que estamos En Villa San Jacinto Del puente 10 Para abajo Mana izquierda Y próximamente Nuevas sucursales ¿Verdad? Vamos a Como dicen Viento en pompa No te preocupes Muchas gracias Vamos a una pausa Venimos con más invitados Esta mañana de jueves Ya volvemos Reconocimientos Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro Correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 NIC Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni